Súbete al tren del amor Súbete al vagón de la amistad Súbete a la nave de la fantasía Súbete al tren del amor Que le hace chiqui, que le hace chapa Que le hace chivi, chiqui, chiqui, chiqui jabá Súbete al tren del amor Súbete al vagón de la amistad Súbete a la nave de la fantasía Súbete al tren del amor Que le hace chiqui, que le hace chapa Que le hace chiqui, 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 chapa Súbete al tren del amor, oh, oh Súbete al vagón de la amistad, ah, ah Súbete a la nave de la fantasía Súbete al tren del amor, oh, oh Que le hace chibi, que le hace chapa Súbete al tren del amor, subete al vagón de la amistad Súbete a la nave de la fantasía, súbete al tren del amor Súbete al tren del amor, subete al vagón de la amistad Súbete a la nave de la fantasía, súbete al tren del amor Que le hace chibi, que le hace chapa Que le hace chibi, 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 chapa Que le hace chibi, que le hace chapa Que le hace chibi, 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 chapa